Durante el mes de noviembre, la Policía Nacional en compañía de niños y niñas estarán realizando pesebres móviles por los diferentes barrios y sectores de Quibdó. Vamos a tener un pesebre móvil. Este pesebre móvil va a estar visitando los diferentes barrios del municipio de Quibdó. Allí va a ser la novena móvil con nuestros niños, niñas y adolescentes, con nuestra comunidad. Y la idea es que pasemos un rato agradable en compañía de todos los vecinos en paz. Hicimos este lanzamiento con una caravana por la seguridad y la convivencia. Llevamos unos vehículos institucionales de trineos, con arbolitos de Navidad, con diferentes motivos navideños. El colonel Claudio Cardona aprovecha la oportunidad para hacerle un llamado a la comunidad a tener los diferentes cuidados necesarios para evitar posibles tragedias. Estamos insistiendo en tres aspectos importantes. Uno es el cuidado de tus pertenencias, otro el cuidado de tu vida y por último el cuidado de tu familia. Para eso les indicamos, les decimos que para esta Navidad hay que prender la Navidad y no la pólvora. Prende la Navidad sin pólvora. Ese es el mejor regalo que le podemos dejar a nuestras familias. Evitemos nuestros niños y niñas y adolescentes quemados con la pólvora. Más de 100 policías nos llegan de apoyo y que se integran a esos 300 que el gobierno y el mando institucional a Viena ha tenido dejarnos durante todo el año de apoyo en el departamento del Chocó. Con esto son 400 policías más, aparte de los 1.500 policías que integran el departamento de Policía de Chocó, a un total de 1.900 policías que van a estar cuidando las calles y garantizándole la convivencia y la seguridad ciudadana a cada uno de los quindoseños y de los chocuanos. Y que para estas festividades, para este fin de año, estamos haciendo ingentes esfuerzos para que puedan pasar una Navidad segura y en paz. El coronel invita a las familias a estar unidas en esta época decembrina. Compartan en familia que si van a consumir licor lo hagan de una forma moderada, que lo hagan dentro de su entorno familiar para que evitemos de pronto que personas en alto grado de alicoramiento puedan generar riñas y que estas riñas puedan terminar en unos hechos que lamentar. Entonces lo mejor es compartir en familia, ser moderados en el consumo del alcohol, si lo van a hacer. La policía nacional, en esta época decembrina, invita a la comunidad en general a pasar unas festividades en paz. Mediante el copy, yo no pago, yo denuncio. Línea 165. Paola Cantillo, CNS Noticias.